Buenas tardes a todos, soy José Manuel de Gestiona, una vez más, he cambiado el micrófono porque, bueno, parece que había algún problemilla, por favor, necesito que me digáis si se me oye correctamente, si se me oye mejor o peor, los que habéis estado en otras formaciones, ¿vale? Mis compañeros de soporte estarán pendientes de todo lo que vayáis diciendo en el chat de la formación para trasladarme las dos o tres preguntas más relevantes que podáis hacer a lo largo de la charla y el resto de preguntas que nadie se preocupe, que las estamos recopilando para organizar futuras formaciones, tened en cuenta que, desgraciadamente, vamos a tener un mes de confinamiento y vamos a tener tiempo de sobra de ver todos los problemas que se nos vayan planteando y de ir resolviendo todas aquellas cuestiones que se os generen. Bien, como habéis recibido en el correo que os hemos mandado con las formaciones de hoy, la intención de esta tarde es dar un repaso a las configuraciones de agenda, es uno de los temas que más conexiones con nuestro departamento de soporte genera, el hecho de la configuración correcta de la agenda según vuestras necesidades. Es verdad que la agenda de gestión es una de las agendas más potentes, más versátiles y con más posibilidades a la hora de configurar y eso es lo que hace también que la configuración sea un poquito más compleja de lo normal y que requiera un poco más de dedicación. Es verdad que una vez que tenemos claras las cosas que se pueden o no hacer con ella, pues nos permite una barbaridad de posibilidades. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar en concreto esta formación para dar una vuelta a la configuración de la agenda. No vamos a ver la configuración completa porque da para más tiempo y, como os decía al principio, aprovecharemos el resto de formaciones para profundizar todavía más en todo ello. Pero hoy sí que vamos a ver cómo crear usuarios, cómo configurar usuarios con agenda, cómo abrir y cerrar días tanto a la clínica como a algún usuario en concreto y cómo crear incluso días festivos o horarios puntuales. Es muy común que cambiéis el horario en verano, por ejemplo. Entonces, bueno, yo ya tengo a insistiros una vez más en que sigáis y trasladáis vuestras inquietudes a través del canal de Twitter también. Es muy importante para nosotros que empezar a generar conversaciones a través de este canal porque permite que todos estéis más interconectados, que todos estéis más en común y que, bueno, pues que ahora que estamos un poco encerrados, o encerrados, pues tengamos la posibilidad de intercambiar ideas también. Arroba Cliniqueer con CAS, os recuerdo, y ahí podemos también atenderos sin ningún problema. Bien, como os decía, la configuración de usuarios dentro de Gestiona tiene varios niveles. Aparte de los perfiles de usuario que podamos crear, que ahora vamos a darle un repasillo a todos ellos, Hay otros escalones que también podemos utilizar. Por ejemplo, podemos decidir qué usuarios tienen o no tienen agenda, qué usuarios incluso tienen o no tienen acceso a Gestiona. Obviamente no tiene mucho sentido crear un usuario que no tenga agenda y que además no tenga acceso a Gestiona, pero sí que va a haber ocasiones en las que la clínica necesite crear un usuario con agenda, pero no quiera darle acceso al programa. Por ejemplo, en doctores que vengan una vez al mes, que es bastante común, y que queremos tenerles con agenda para poder coger sus citas, como es lógico, pero vienen tan esporádicamente que no nos interesa siquiera que puedan acceder a la aplicación. Todo eso se puede configurar. Y si os fijáis en este listado de usuarios, yo he entrado en la configuración de la clínica, en el apartado personal profesional. Y bueno, pues tenemos una serie de usuarios, algunos de ellos veis que tienen agenda, está aquí su color, y otros no. Y dentro de los que no tienen, bueno, entre ellos veis en el nivel de acceso, los que tienen el acceso aceptado, los que lo tienen bloqueado, y los que no tienen acceso, o los que lo tienen pendiente. Ahora veremos para qué sirve cada uno de ellos. Vamos a empezar creando un usuario, al que después le asignaremos una agenda, para que veáis todas estas diferencias. Nuevo profesional, arriba a la derecha, como en todos los elementos de la configuración. Y lo primero que nos vamos a encontrar es un listado con los perfiles de usuario que Gestiona nos permite utilizar. Poco a poco hemos ido ampliando los perfiles de usuario. Aquellos que lleváis más tiempo con nosotros sabréis que al principio había bastantes menos. Por ejemplo, hemos incluido hace poco el perfil de recepción, y más recientemente, si cabe, diferentes perfiles para las distintas posibilidades de configurar un facultativo que vais demandando. El usuario que más niveles de acceso tiene sería el usuario de administrador, es este primero que vemos arriba, y a medida que vamos bajando se van reduciendo los diferentes perfiles de usuario. El administrador hace exactamente lo mismo que el gerente del negocio, pero solo en la clínica en lo que lo vemos de alta. Si nuestro negocio solo tiene una clínica, pues es exactamente igual que un gerente. Si tenemos un negocio con más de una clínica, podremos dar de alta a un usuario que es administrador en una de ellas y que ni siquiera tiene acceso al resto. Esa es la diferencia entre uno y otro. Por debajo de él estaría el responsable de clínica, y la diferencia con respecto al administrador es que el responsable de clínica, aunque va a tener acceso a todo y va a poder verlo todo, ya no tiene tantos permisos a la hora de editar y mucho menos a la hora de borrar. Por ejemplo, no va a poder borrar un ingreso, ni una factura, ni nada que tenga que ver con esos datos económicos. Por debajo tendríamos el perfil de recepción. A nivel de ficha paciente es básicamente lo mismo que un responsable de clínica, pero ya no le vamos a permitir ni entrar en la configuración de la clínica, ni en la parte de administración, excepto para generar los cierres de caja. Es la única parte de la parte de administración de clínica que va a poder usar. Los cierres de caja y los gastos en la tesorería. Por debajo tenemos al director médico. El director médico es lo que toda la vida ha sido un perfil facultativo, pero en lugar de ver únicamente su agenda, tiene acceso a la agenda de todo el mundo. El director médico puede ver la agenda de todos los usuarios, puede trabajar con las citas de todos los usuarios, tiene permiso de edición, pero en la ficha de paciente no va a haber nada que tenga que ver con el dinero. No va a haber los precios de los tratamientos, no va a haber los cobros, no va a haber las facturas, ni los presupuestos, ni los recibos, ni por supuesto va a poder editar un tratamiento y modificarle el precio. Al igual que el auxiliar de gabinete, que está pensado, como dice en la descripción, como apoyo al facultativo, puede crear ingresos y recibos, eso sí, pero no tiene acceso ni a la configuración, ni siquiera al cierre de caja y, por supuesto, a los listados económicos. Facultativo con gestión de agenda viene siendo lo mismo que el director médico, pero solo para su agenda. Solo va a ver su agenda y, dentro de lo que vea en su agenda, obviamente sí que va a poder editar su agenda. Y luego está el facultativo con solo gestión de consulta en la agenda, que este es el más restrictivo de todos, solamente ve su agenda y, además, simplemente a nivel de consulta. Ni puede crear, ni editar, ni hacer nada con las citas que tenga puestas en su agenda. Se trata, simplemente, de que vea lo que tiene y se ponga a trabajar, pero no puede acceder. Nosotros vamos a crear un responsable de clínica. Le vamos a llamar, por ejemplo, formación agenda, para que lo distingamos claramente del resto. Estos dos datos son obligatorios, tanto el nombre como los apellidos. Luego ya el número de colegiado, datos de contacto personales, por si queremos aquí dejar registrados, pues eso, su teléfono, su correo electrónico, etc. El sexo del paciente, un DNI. Aquí debajo, esto es importante, podemos dejar registrado cómo queremos que gestiona, le comunique una nueva contraseña en caso de que bloquee su usuario. Tenéis que tener en cuenta que gestiona es un programa online al que se puede acceder, salvo que se configure lo contrario, desde cualquier sitio y como consecuencia de eso, cuando un usuario introduce varias veces por error o por promisión su contraseña, gestiona por seguridad, la va a bloquear. Para que el usuario tenga acceso otra vez al programa, recibirá, donde pongamos aquí, una clave nueva. Esa clave la mandaremos o bien por SMS al móvil que escribamos o bien por correo electrónico, como os digo, al email que pongamos aquí. Es muy importante dejar esto configurado porque evita que el usuario, una vez que tiene sus accesos bloqueados, tenga que contactar con el gerente del negocio para poder restaurar sus claves. De esta manera se hace automáticamente. Bueno, podemos añadir una fotografía y también importante, podemos marcar si el profesional va a hacer recetas dentro de gestiona o no. Si queremos generar recetas dentro del programa, necesitamos cargar un recetario oficial, hay que pedírselo al colegio y para poder cargarlo dentro del usuario y que el usuario pueda recetar a sus pacientes, necesitamos marcar que el profesional sí que hace recetas. Y guardaríamos nuestro usuario. Aquí tenemos el usuario formación agenda y veis que de momento nuestro usuario no tiene acceso a gestiona. Para poder facilitarle el acceso, deberíamos pulsar en el usuario y opción acceso. Aquí le pondríamos un nombre de usuario. Por ejemplo, le vamos a poner formación y unas contraseñas. Aquí yo a todas las clínicas les recomiendo que le pongan la misma contraseña a todo el mundo porque lo primero que va a hacer gestiona la primera vez que el usuario acceda al programa es pedirle que la cambie. Por tanto, de nada sirve estar inventando contraseñas diferentes para todos. Es mejor ponerle... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Clínica arroba 1 con la primera C mayúscula. Estamos cumpliendo el EOPD, que esto es obligatorio. Mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales y no menos de 8 en total. Y ya podemos guardar a nuestro usuario. Fijaros lo que os decía. El usuario aparece con acceso pendiente. No cambiará el acceso a aceptado hasta que no entre por primera vez. Esto también es un sistema de control para saber qué usuarios de los que hemos dado de alta han accedido ya al programa y cuáles no. Si yo ahora abro una ventana de incógnito y accedo al programa... ¿Veis? Lo primero, como veis, que está pidiéndome gestiona es que como usuario cambie mis contraseñas. Ahora, como usuario, introduzco una contraseña que solo conozca yo y ya puedo acceder al programa. Fijaros, como no le he dicho al programa, cómo quiero que me recuerde las claves en caso de que haya que restaurarlas, si bien por mail o bien por SMS, aquí me lo vuelve a pedir. Y me lo seguirá pidiendo mientras no escriba yo algo aquí. Continuar sin establecer y ya entro a la aplicación. ¿De acuerdo? Bien, yo me voy a volver a la configuración. Si ahora restablezco aquí, ¿veis? El usuario formación ya tiene el acceso aceptado. ¿De acuerdo? Bueno, lo que tenemos hasta ahora es un usuario, pero ni siquiera le hemos empezado a configurar su agenda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a venirnos a la agenda para ver que los martes solo vienen, solo tengo activas las columnas primera y la columna Valverde y nos vamos a venir a la configuración de la clínica ya en el apartado Agenda 3.0 para empezar a configurar temas en la agenda. Lo primero que nos encontramos en Gestiona es la configuración general. Aquí, básicamente, lo que tenéis que saber en esta primera sesión de configuración de agenda es que lo que se puede registrar aquí es el horario general de la clínica. O sea, necesitamos especificar a partir de qué hora, como mucho, se pueden empezar a dar citas y hasta qué hora, como máximo, se dejan dar. Es decir, yo tengo puesto desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y esto implica que, aunque yo abra un día puntual a un doctor, ahora veremos cómo o a quien sea, nunca ese horario puntual va a poder empezar antes de las 8 de la mañana. Y aunque yo quiera abrir... Y lo mismo para la hora de cierre a las 10 de la noche, ¿de acuerdo? Entonces, esto implica que en la agenda... O sea, no implica, perdón, que en la agenda haya que empezar a las 8, como veis. Las primeras visitas no se pueden dar como un formato estándar antes de las 10 de la mañana y Valverde viene a las 9, ¿de acuerdo? Pero sí que voy a poder, si un día Valverde decide que viene un poco antes atender a un compromiso, configurarle que ese día empieza a las 8. Pero no voy a poder decirle al programa que Valverde empieza a las 7 de la mañana porque las 7 de la mañana no tienen configuración mínima en la agenda. ¿Vale? Es para lo que sirve la configuración general. Bien. Después, en profesionales con agenda, en agendas profesionales, podremos ver todos los usuarios de gestión que tienen agendas. Como veis, nada tienen que ver con los que veíamos en personal profesional. Había muchos más. Aquí solo salen los 4 que tienen agenda. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es empezar a configurarle agendas a nuestro nuevo empleado. Nuevo profesional. Y aquí lo primero que nos encontramos es un buscador en el que vamos a poder buscar de entre los usuarios que hay en personal profesional a cuál de ellos le queremos poner agenda. Bien. En cuanto empiece a escribir, me salen los que coinciden con el texto. Selecciono mi usuario y ya sabemos a qué usuario de entre todos los que hay en la configuración voy a darle, voy a configurarle sus horarios. Lo siguiente que nos va a preguntar es cómo queremos que se llame su agenda. Su columna se va a llamar pues agenda formación por ejemplo. Y le vamos a poner un color a la cabecera de la agenda. Le vamos a poner, por ejemplo, el color rojo que no lo tiene nadie. Ahora. Vale. A continuación podremos delimitar el orden en el que queremos que aparezca el usuario. Pues si le pongo un número superior, veis, pues aparecerá lo más a la derecha y si le digo que quiero que aparezca el primero pues aparecerá el primero. Vamos a dejar el último. Y después podemos configurar cuántas citas puede tener de manera simultánea. Esta es una de las cosas por las que más nos llamáis. Nos llamáis preguntando por qué no os deja crearle la cita a un doctor junto a otra y os pensáis que es que gestiona no permite hacer ese tipo de cosas. No es que no lo permita, es que lo que os permite gestiona es que configuréis a qué doctores le permitís configurar citas simultáneas y a cuáles no y de los que permitís simultáneas cuántas. Eso se establece aquí. El número máximo de citas simultáneas que podrá tener un usuario será igual al número de agendas que tengáis contratadas. ¿Vale? Después podemos elegir cuánto durará la cita mínima de nuestro doctor. Entonces aquí depende mucho de la especialidad que tenga cada doctor. No es lo mismo crear la agenda de un ortodoncista que crear la agenda de un cirujano, lógicamente. ¿Vale? Yo lo voy a dejar en 15 minutos. Cualquier cosa que divida una hora en partes iguales nos vale, desde los 5 minutos hasta los 60. Bien. Y a continuación lo que haremos será empezar a asociarle horarios. Con este botón de aquí empezaremos a asociar horarios. Yo le estoy creando un horario nuevo. Le voy a llamar el horario formación mañanas, por ejemplo. Le voy a asignar como antes el color rojo y le voy a decir que este doctor por ejemplo viene los lunes de 10 a 1 y viene los martes a la misma hora. ¿Veis? Con este botón de aquí consigo copiar el horario que acabo de crear arriba para no tener que estar escribiéndolo continuamente y lo vamos a configurar de lunes a jueves. Guardar. Vale. Y ahora le voy a crear otro horario para configurar sus tardes. Pues formación tardes también en rojo y le vamos a decir que viene de 16 a 20 por ejemplo también de lunes a jueves. Vale. Ya tenemos nuestro doctor con sus dos horarios. Bueno, pues guardamos a nuestro doctor. ¿Veis? Ya está aquí con su horario en rojo. Si me voy a personal profesional ya lo tengo aquí también y si me voy a la agenda resulta que sigue sin aparecer y aunque yo recargue la agenda con el botón de cargar de recargar agenda sigue sin aparecer. Esto es otro de los errores más comunes que os surgen. Gestiona para agilizar la carga de la agenda y para y para evitar que cada vez que refrescamos la agenda se ralentice en exceso. Cuando actualizamos aquí nos limitamos a actualizar el estado de las citas que hay en pantalla. Nada más porque es lo que normalmente cambia el 99,9% de las veces que queremos actualizar la agenda es simplemente para ver un cambio en una cita o para ver una cita que acabamos de añadir no para refrescar la configuración entonces la configuración con este botón no se actualiza. Para actualizar la configuración hay que recargar la página completa en el botón de cargar página de Chrome aquí. Y ahora va a ser cuando vea mi columna nueva con el doctor Agenda Formación Si yo le digo a gestiona en la visualización de la agenda que me enseñe más días que me enseñe por ejemplo la vista de toda la semana veremos que está creada de lunes a jueves pero que los viernes los sábados y los domingos como podéis observar no aparece nuestro doctor. bien esto es porque como recordaréis lo hemos configurado de lunes a jueves mañanas y tardes veis que su horario acaba a la una y vuelve a empezar a las cuatro bien este es el horario estándar que tiene nuestro nuevo doctor pero lógicamente este horario puede ser susceptible de cambiarse aquí es donde empiezan a jugar nuevas configuraciones que podemos hacer y donde de verdad la agenda coge verdadera fuerza una de las cosas que podríamos hacer por ejemplo es decirle a gestión a que concretamente este jueves 26 de marzo el doctor no va a venir entonces yo podría pinchar sobre el doctor y decirle al programa que quiero abrirle o cerrarle un día aquí elijo cuál de las dos opciones es la que quiero ejecutar si la de abrir o cerrar en este caso le voy a cerrar el jueves si va a faltar más días también podría seleccionarlos aquí en el calendario imaginaros que quiero quitarle también el día 30 ¿veis? se van acumulando aquí y como es para cerrar pues lógicamente no me preguntarás yo directamente guardaría ¿veis? directamente desaparece del jueves si me voy a la semana siguiente vemos que tampoco lo voy a tener el lunes pero ya sí que me aparece el jueves ¿veis? el único jueves que ha cerrado y el único lunes que ha cerrado son los dos que yo he marcado si me dongo esta semana otra vez su columna de ayer está abierta todavía ¿vale? esto mismo lo puedo hacer desde el botón del día completo pero aquí aquí también tengo la opción de abrir y cerrar pero aquí como no lo estoy ejecutando en un solo doctor el programa no sabe a quién se lo quiero poner y hay que dar un paso más ¿vale? yo podría decirle que quiero cerrar el día por profesionales y elegir a qué profesionales se lo quiero en este caso cerrar ¿vale? podríamos por ejemplo elegir a Enrique Pizarro y a Valverde guardar si quiero elegir más de uno es mucho más útil hacerlo de esta manera como estamos como estamos viendo bien ¿veis? me he quedado el jueves solamente con Margarita si me he equivocado lo más ortodoxo es venirse a la configuración pinchar en el doctor que queremos perdón en la agenda 3.0 en el doctor agendas profesionales mi doctor de formaciones edito su agenda profesional y aquí abajo se han ido creando como veis todos los días puntuales ya sean de cierre o de apertura entonces si yo cierro estos dos y los elimino a la hora de guardarlo vemos que el jueves vuelve a aparecer porque ya como no tiene días puntuales otra vez vuelve a su configuración estándar otra cosa que podría pasar es justo lo contrario imaginaros que esta semana por lo que sí hay mucha carga de trabajo con él y decidimos que venga el viernes también bueno pues yo podría pinchar en el viernes darle a abrir o cerrar día abrir día por profesional con el doctor formación y aquí como lo que estoy haciendo es abrir sí que me pregunta incluso color y minutos de intervalo porque yo podría abrirle un horario especial pero para saber que es especial resulta que le quiero cambiar el color vamos a poner un azul que tampoco tengo ninguno y vamos a suponer que en lugar de venir como viene habitualmente de 10 a 1 pues en este horario especial va a venir de 9 a 12 y le voy a abrir también las tardes de 15 a 21 por ejemplo ¿vale? entonces fijaros que la agenda del doctor no empieza a las ay perdón que estoy por la mañana aquí no empieza como su horario habitual a las 10 sino que empieza a las 9 no es rojo sino que es azul acaba a las 12 en vez de a las 2 perdón a la 1 y empieza a las 3 en lugar de a las 4 y abajo tendría que terminar a las 9 ¿veis? justo acaba a las 9 en lugar de a las 8 y solo para este viernes si yo me voy al viernes de la semana que viene veremos que ya no aparece mi doctor porque solo le he abierto ese día volvemos al día de hoy vale otra de las cosas que podría pasarnos es que decidimos que bueno aunque nuestra clínica como vemos es una clínica que abre los 7 días de la semana decidimos que este sábado por ejemplo pues vamos a cerrar entonces en ese caso elegiríamos la opción de abrir o cerrar día cerrar día y en lugar de por profesional se lo asignaríamos a la clínica y automáticamente de un plumazo nos quitará todos los doctores de ese día y nos lo dejará aquí en chiquitito sin sin agendas asignadas como siempre solo para este sábado si me voy a la semana que viene podéis ver que el sábado siguiente tiene sus profesionales habituales bien otra de las cosas que podemos hacer ya desde la configuración de la clínica en agenda 3.0 es la configuración de los festivos desde esta pantalla podremos marcar todos los festivos que necesitemos y además los podremos habilitar con fechas exactas y repetitivas o no es decir pues por ejemplo yo puedo decirle que el día 24 de 25 de diciembre perdón es festivo navidad y además le vamos a decir que se repite cada año porque todos los años el 25 de diciembre es festivo es navidad aquí lo tengo vale me lo ordena por fecha y por tanto sale en esta posición pero también podría configurarle un festivo que no todos los años se repite el mismo día como por ejemplo podríamos configurar pues ahora en abril el jueves santo aunque este año me parece a mí que nos va a dar un poco igual podríamos marcar el jueves santo aquí está y le diríamos que no se repite anualmente porque la semana que viene o sea el próximo jueves santo no va a caer el 9 de abril de manera que el año que viene habrá que volver a configurar este horario una vez que está esto configurado si nos vamos a la agenda bueno primero guardamos los cambios y nos vamos a la agenda recargando su configuración para que lo coja veremos que a la hora de irnos a la semana del 9 de abril el jueves está cerrado porque lo hemos marcado como festivo si me voy al jueves perdón al 9 de abril de 2021 como lo hemos dicho que no se repite cada año el 9 de abril de 2021 está abierto sin embargo si lo que hago es viajar al mes de diciembre de 2021 y busco la semana del 25 la tengo cerrada y si en lugar de 2021 nos vamos a 2022 la tengo abierta si la tengo cerrada y la del 2022 va a seguir el domingo 25 cerrado porque le hemos dicho que se repite que se repite cada año bien y por último nos quedaría la opción de configurar un horario especial por así decirlo para el doctor un horario por ejemplo un horario de verano un horario que va acotado entre fechas y lo que le decimos a gestión es que entre las fechas que le digamos el horario del doctor no va a ser el estándar sino que va a ser ese específico para eso nos iríamos a la configuración de la clínica agendas profesionales y nos meteríamos en la agenda del profesional en el que queremos trabajar y editaríamos su configuración de agenda personal aquí estamos viendo los horarios que tiene ya asociados que son los dos que hemos creado antes el de la mañana y el de la tarde y le vamos a añadir un horario nuevo le vamos a llamar pues por ejemplo horario de verano y le vamos a decir que hay que establecer un intervalo para este horario al decirle que sí le podemos decir que queremos configurar el horario de verano entre por ejemplo el 1 de julio y el 31 de agosto y le vamos a decir a gestiona que bueno vamos a borrar este horario y le vamos a decir que viene desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y además en lugar de hacerlo de lunes a jueves lo va a hacer de lunes al viernes guardar bien veis ya tenemos asociados tres horarios en lugar de dos y además este último que acabamos de crear nos marca las fechas de inicio y las fechas de final del horario no os preocupéis si no os marca el nombre del horario completo por maquetación no cabe pero si os fijáis al ponernos sobre el horario sí que nos sale el mensaje de que venga del texto completo del nombre del horario guardaríamos nuestra configuración vendríamos a la agenda recargaríamos la configuración de la agenda esto es muy importante por eso lo digo cada vez que hago un cambio el horario estándar del doctor si me vengo al día de hoy sigue siendo el que era bueno esta semana la tenía abierto con el viernes especial este en azul pero si me voy a la semana pasada por ejemplo pues veremos que se sigue abriendo de lunes a jueves de 10 a 1 por la mañana y de 4 a 8 por la tarde pero si me vengo a cualquier semana de verano por ejemplo el 10 de agosto fijaros que el doctor arranca a las 8 de la mañana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y termina a las 3 de la tarde ¿vale? y sin embargo si me voy a septiembre si me voy a septiembre aquí por ejemplo veréis que el horario ya vuelve a estandarizarse de nuevo ¿vale? bien para terminar la formación antes de resolver las dudas que me estáis transmitiendo quería quería hacer hincapié y recalcar la importancia de la creación correcta de las citas aprovechando que estamos hablando de la agenda aunque sea de configuración me gustaría hacer mucho mucho énfasis en la importancia de que cuando creéis una cita ya sabéis que es pinchando y arrastrando en la zona en la que queremos crearla y buscando a nuestro paciente por favor es muy importante que marquéis el tratamiento que planificáis para esa cita es muy importante porque nos permite por un lado saber qué doctor ha hecho el tratamiento gestiona automáticamente le pondrá a ese doctor el tratamiento a su nombre cuando finalicemos la cita obviamente si el tratamiento extracción simple está a nombre del doctor Enrique Pizarro pues cuando cuando finalice la cita el doctor que ha realizado ese tratamiento va a ser Enrique Pizarro esto permite que no tengamos que estar pidiéndole a los usuarios del programa que se acuerden de evitar el tratamiento para poner que el doctor lo realizó tener en cuenta que contar o sea manejar esto cuando aprendemos sentados en una silla incluso a lo mejor en nuestra casa como es en estos tiempos es muy fácil porque no tenemos el estrés de ver la sala de espera llena de gente y tener una cola en recepción de gente esperando a pagar su tratamiento y a coger su siguiente cita como puede pasaros por ejemplo en las jornadas en las que tenéis ortodoxia en la clínica pero en la vorágine del día a día es muy fácil que le deis a la cita por finalizada no os acordáis de cambiar el doctor del tratamiento y se quede asociado a un doctor diferente con las consecuencias que eso tiene luego después a la hora de calcular la liquidación con el doctor entonces en ese sentido si asociáis el tratamiento a la cita como estoy haciendo yo ahora conseguimos que no haya que estar acordándose posteriormente de editar el tratamiento para cambiar el doctor ya se encarga gestionada de hacérnoslo aparte de que luego lógicamente es mucho más cómodo desde la visualización de la cita estar viendo que es el tratamiento que tenemos que hacer si no surgen complicaciones lógicamente si surge una urgencia bueno pues ya editamos la cita y modificamos el tratamiento y ya está pero siempre van a ser menos veces bien preguntas que me pasan por aquí esto es muy interesante comentan que tenéis ocasiones en las que un doctor no viene siquiera una vez a la semana viene con menos frecuencia cada dos semanas o incluso una vez al mes entonces como la configuración de los horarios tal como la hemos visto ahora vamos a repasarlo va de lunes a domingo lógicamente no podemos llegar hasta hasta ese punto entonces lo que deberíamos hacer en ese caso es bueno vamos a la configuración de la clínica vamos a crearnos otro profesional al vuelo le vamos a llamar un día al mes bien en la agenda vamos a crearle su horario vamos a decirle que este doctor tiene agenda le vamos a llamar así para distinguirlo claramente le vamos a poner un color pues por ejemplo por aquí y a la hora de asociarle horarios necesitamos crearle un horario para para que podamos luego jugar con abrir y cerrar días es importantísimo esto pero no le vamos a poner ningún día ni ninguna hora aquí simplemente lo que tendrá es un horario creado y asociado de manera que me va a permitir a la hora de guardarle volvemos a recargar agenda no va a salir ningún día por defecto lógicamente porque no le hemos no hemos trabajado con él pero al tener un horario asociado aunque no tenga horas puedo pinchar en el día elegir la opción abrir o cerrar día y voy a poder seleccionar a mi doctor y el día que venga por ejemplo yo sé que este mes va a venir el día 24 y en abril va a venir el día 22 por ejemplo y aquí ya le marco de qué hora que hora vendrá pues de 10 a 18 por ejemplo guardar ¿veis? entonces me lo va a abrir en en el día 25 no va a volver a tener agenda ningún día como veis en la agenda de la semana que viene no viene hasta que lleguemos a al siguiente día y no sé si he puesto el 22 efectivamente el 22 ¿veis? aquí le tengo otra vez y de esa manera puedo crear días muy esporádicos a doctores que vengan con muy poca frecuencia vale también el usuario mapi nos comenta cómo puede dar de baja a un doctor que va a dejar de trabajar en la clínica y asegurarse de que no pierde citas vamos a dar de baja a este doctor le vamos a crear una cita aquí con este paciente por ejemplo continuar guardar en el gabinete 2 guardar y ahora lo que vamos a hacer es darle de baja entonces configuración de clínica elegiríamos a nuestro doctor perdón agenda 3.0 importante agendas profesionales y seleccionamos al doctor al desactivarlo fijaros gestiona nos pregunta nos avisa vaya de que el doctor tiene una cita futura y nos pregunta si queremos o no mover las citas a otro doctor en este caso lógicamente le diremos que sí elegimos al doctor que queremos trasladarle la cita pues por ejemplo la vamos a poner en margarita y ahora ya sí desactivamos al doctor entonces en la agenda veis que hasta que yo recargue aquí le tengo el día 22 con su cita de las 11 en cuanto actualizo va a desaparecer la columna de 22 de abril desaparece del 22 de abril la columna que teníamos y la cita se la hemos pasado a margarita vale bien pues hasta aquí la formación sobre la configuración de la agenda como os decía al principio es una de las cosas que más os hace contactar con nuestros compañeros de soporte es una de las cosas que más dolores de cabeza os da y nos ha parecido importante incluir en esta primera semana de formaciones para intentar ayudaros en todo esto haremos otra otra vuelta de tuerca la configuración de formaciones probablemente la semana que viene porque nos faltan cosas por ver pero sí que nos ha parecido importante diferenciar las cosas que más utilizáis del resto de funcionalidades que puede llegar a tener la agenda que son más esporádicas y más extrañas en vuestro uso y hay menos clínicas que las usen muchísimas gracias a todos por vuestra atención y permanecer atentos a los correos que os mandaremos cada día con las formaciones para seleccionar las que más os interesen un saludo y un abrazo hasta luego y un abrazo